Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo, ven en nombre de nuestro Señor Jesucristo Ven a todas las personas que están participando de este espacio Ilumínanos, te lo pedimos, ayúdanos en la meditación de la Palabra La Palabra que hoy nos regala la Iglesia Está tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, 1 al 11 Es el momento en que Jesús realiza dos prodigios El primer prodigio es precisamente en relación con la Palabra La Palabra que transforma todas las realidades Una realidad de muerte como es el lago que toda la noche Dice Simón Pedro a Jesús, pasó trabajando y no pudo conseguir nada Es decir, no hay nada en absoluto Sin embargo, Pedro ha escuchado a Jesús Y lo ha escuchado un largo tiempo Y esto es muy importante para nosotros en el camino de la fe El camino de la fe inicia con la escucha atenta De la Palabra que Jesús nos dirige a nosotros En el Evangelio de San Lucas encontramos esto desde el principio La Virgen es un ejemplo de escuchar atenta la Palabra que viene de Dios Ahora es Jesús, que es la Palabra de Dios Y comunica esa Palabra y el hombre tiene que estar abierto a esa palabra Porque de esa escucha nace la fe Como lo ha enseñado muy bien San Pablo Y nosotros lo tenemos más que claro Ahora acontece algo interesante Y es que Jesús que transforma esa realidad de muerte De tinieblas, de fracaso, de frustración En una bendición Con tanto que hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que fueran a ayudarles Solo porque Pedro dijo Creo en tu palabra Y porque creo en tu palabra Voy a lanzar las redes El segundo prodigio es que Ese hombre negativo Que es Pedro Sin fe Enfrentado a la tristeza A la frustración Ese hombre Es transformado por Jesús En un pescador De hombres Es decir, lo transforma en un gran evangelizador En alguien que va a llevar la buena nueva Pero alguien que lleva la buena nueva Primero tiene que encontrarse con Jesús Tiene que adorar a Jesús Tiene que admirar su palabra Y de tomar la decisión De que por medio de esa palabra Está todo El segundo prodigio Tiene que ver con esa transformación existencial Que experimenta Pedro Ya no vas a ser más pescador aquí De ahora en adelante serás pescador de hombres Esa frase aparece en Jeremías 16, 16 Y el contexto de pescador de hombres Esa frase Cuando Jeremías Dice Dios a través de Jeremías Que enviará pescadores que los pesquen Refiriéndose a los exiliados En Babilonia Es decir, a sacar gente Que está en la esclavitud Traducimos para nuestra existencialidad Y Pedro Viene a ser Viene a ser Por esa transformación Que transforme todas las realidades oscuras De nuestra familia De nuestro país De nuestro trabajo Pero que esa misma palabra Nos transforme a nosotros En pescadores de hombres Es decir, en personas Que anuncien Que anuncian El evangelio La buena noticia De Jesús Amén Orando con la palabra Orando con la palabra Orando con la palabra De nuestro trabajo Orando con la palabra Orando con la palabra